Hoy Quiero decirte Que estoy muy triste Yo te amo Hoy Quiero perderte Será mi muerte Quiero perderte Al no Tenerte Te amo Te amo Siempre que no te vas a ir Donde necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No te vayas nunca No te mayas nunca Te amo No te vayas nunca Don tienes 40 Fire Sería mi muerte, al no tenerte Te amo, te amo Dime que no te vas a ir, no te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo, el mundo está cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te amo, dime que no te vas a ir No te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo No te necesito